Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con números. Pero antes vamos a buscar en la bolsa de materiales que les dimos las señas, esta copia que les mandamos para trabajar hoy. También vamos a necesitar algunas fichitas de algún tipo de juego, pueden ser unas semillitas, algo que tengamos en casa que se pueda contar. ¿Ya prepararon todo? ¿Tienen todo listo? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por el número 1 y colocamos una fichita. Ahora el número 2. 1, 2. Seguimos con el número 3. 1, 2, 3. Ahora le toca al número 4. 1, 2, 3, 4. Por último nos queda el número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Así quedó nuestra copia completa con los objetos que contamos. Esperamos sus fotos y que nos muestren qué pudieron contar en casa. Les mandamos un beso.